Te vamos a contar hoy por qué el marketing digital no funciona. Sí, así claramente como te lo contamos, el marketing digital no funciona si haces alguna de estas seis cosas que te vamos a presentar hoy. El primer punto es creer que el marketing digital hace milagros. El marketing digital no hace milagros. Si tú no tienes una estrategia clara, si tú no tienes muy claro tu comprador ideal, si no sabes en qué redes estar, si lo único que estás haciendo es darle promocionar a las publicaciones en Facebook, en Instagram, ese marketing digital no te va a hacer el milagro de vender más. Recuerda que la promoción de un producto o servicio es solamente una de las partes o pilares que tienes que hacer para lograr ventas. También el producto, plaza, precio, promoción y otras cosas más hacen parte de los pilares básicos para generar ventas. El segundo punto a considerar es que no debes esperar resultados al día siguiente. Esto no es una máquina que tú metes 100 mil pesos hoy o 50 dólares o lo que sea y te regresa millones pasado mañana. Tienes que ser consistente con la estrategia y esperar por lo menos seis meses haciendo lo mismo y probando diferentes canales. Y empato con el punto tres. Enfocarse en un solo canal, hacer solamente Facebook Ads o Instagram o solo Google es un error porque te pierdes oportunidades que tiene esto como el remarketing, como medir la conversión, saber qué está haciendo la gente en tu sitio web y poder replantear objetivos, definir qué canal te genera mejores resultados para potenciarlo y qué no te está dando resultados para pagarlo. El punto cuatro es no crear una estrategia. Si tú no tienes una estrategia clara, si tú no sabes qué vas a hacer la próxima semana, el próximo mes, en tres meses, definitivamente el marketing digital no va a funcionar. Por lo tanto, es importante que crees una estrategia y en este canal de YouTube te enseñaremos luego cómo hacerlo. Quinto punto, seguir haciendo lo mismo que hacías hace tres años. Por ejemplo, Facebook, como todos sabemos, ha cambiado. Ahora está más fuerte Instagram. Incluso hay redes que están teniendo mayor protagonismo, entre ellas Pinterest. ¿Qué estás haciendo tú en Pinterest? Si te quedaste haciendo un marketing digital, como si hacías hace tres años, no te va a funcionar. Y finalmente, el error más común es olvidar el marketing tradicional y entregarle todo al marketing digital. Tiene que ser un complemento. Hay que saber cómo mezclar las relaciones públicas, el free press, los medios tradicionales, los impresos con el digital. Porque si no, esto no funciona. Así que te invito a estar conectado porque luego te contaremos cómo solucionar cada uno de estos puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!